Hola amigos, algunos me habéis preguntado qué es un target y para qué se usa. Bueno, pues el target que yo uso es este, es un clicker que tiene incorporado pues como una barrita y una bolita. Esta bolita es el objetivo o target. Se trata de enseñar al loro a que siga el target o el objetivo y obtenga un premio. Esto es muy útil, por ejemplo, al principio cuando no tienes mucha confianza con el animal y no sabes entrar y salir solo de la jaula, cuando quieres dirigirlo a un sitio concreto, para los animales, por ejemplo, que pican o que son un poco agresivos, porque de esa manera lo puedes dirigir a diferentes sitios sin tener que tocarlo. Y con los loros yo he encontrado que es tremendamente efectivo porque son muy curiosos y les llama la atención la bolita, de manera natural van a ella y en cuanto saben que hay premio por ir a la bolita, pues lo aprenden rapidísimamente. Y es muy muy útil. Además, el target os puede servir para guiar ejercicios, al principio ejercicios que implican algún tipo de movimiento. Por ejemplo, yo usé el target para enseñar a Twist a girar, a dar la vuelta. Al principio él seguía el target y luego ya fui prescindiendo del target cuando ya aprendió el comando con el dedo. Entonces, bueno, os voy a hacer alguna demostración de cómo uso el target para que veáis lo útil que es. Ah, y otra cuestión que es muy útil con el target, y es que podéis enseñarles a entrar y salir del transportín siguiendo el target. Y como eso a veces es un poco difícil, pues la verdad es que merece la pena. También les podéis enseñar a subir y bajar de la báscula con el target, etc. Es importante que en cuanto toquen la bolita, hagáis clic y después premio. Bueno, como veis, para mover a Funky por toda la jaula es súper efectivo. Después, para que aprenda a girar sin el target, lo que hacéis es ir acortando el target. Poniendo el dedo, hasta que al final ya puedes prescindir del target y hacerlo solo con el gesto. Pues ya se va a hacerlo, ¿eh? No penséis que es tan rápido. Pues toca. No le deis premio nunca cuando agarra la bola demasiado tiempo, solo tiene que tocar y dejar ir. Si la agarra demasiado tiempo, como ha hecho ahora, no hay premio. ¿Ok? Para evitar que la agarre demasiado tiempo, podéis simplemente hacer clic cuando justo, justo la toca, justo antes de que la muerda. Muy bien. Muy bien. Bueno, veis, esto es una manera súper fácil de ponerlos en la báscula. Bien. Bien. ¿Otien? ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? Otra cosa es que siempre tienen que tocar la punta, no el palito. Si tocan el palito, no hay premio. Muy bien. Bueno, aquí todavía no he entrado nunca en el transportín. Es algo que no le he enseñado. Vamos a ver si con el target lo consigo. ¿Vale? 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 Muy bien. Se trata de ir haciendo pequeñas aproximaciones para que pierda el miedo al objeto extraño, aunque es la primera vez que veis el transportín. Para que no muerda el palito, siempre hay que poner la bolita más accesible para ellos. Por ejemplo, el palo para arriba y la bolita para abajo. ¿Vale? 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 toca mira, pequeño mira, pequeño muy bien, muy bien muy bien, chiquitín un janguito muy bien muy bien un janguito Muy bien, como veis ya está adentro, poco a poco va perdiendo lleno. A ver, te sueles al palito, mira, muy bien, hoy no le voy a cerrar la puerta porque es el primer día y no quiero que tenga una mala experiencia. Muy bien, ya está empezando a subir al palito que hay dentro del transporte. A ver si lo puedo enseñar, ahí está, metido adentro. Bueno, como veis el target es un instrumento súper útil. A ver, pequeño, ¿sabes? Bien. 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 Bueno, esperamos que este vídeo os haya gustado. Adiós. 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 Adiós.